El año 1977, la Organización de Naciones Unidas declaró el día 18 de mayo como el Día Internacional de los Museos, el que a la fecha ha ido cobrando fuerza poco a poco. Por ello, anualmente para conmemorar este día, los museos de todas las regiones del mundo abren sus puertas a la comunidad, realizando además, en algunas ocasiones, actividades culturales recreativas para los visitantes. Paola Grendi, directora del Museo Regional de Magallanes, explicó que este año los museos de la región desarrollaron una agenda conjunta de actividades a efectuar. Este año la red de museos de Magallanes se ha propuesto también tener una agenda conjunta de actividades para los usuarios y las usuarias de las distintas comunas. Entonces, tenemos eventos en particular, no solamente acá en Punta Arenas, sino que también hay eventos en Porvenir, en Puerto Natales, en Puerto Williams. Por ello, aludiendo al título de una película de cine norteamericano, es que el Museo Regional de Magallanes realizará la actividad denominada Una Noche en el Museo, para conmemorar el Día Internacional de los Museos. Así lo señaló su directora, Paola Grendi. Van a haber actividades educativas para los niños y las niñas a cargo de alumnas de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad de Magallanes, teatro de títeres, de sombra, en las salas de historia. Van a haber personajes de época, justamente en la sala de exhibición permanente de época. Además, se realizará una presentación especial a cargo de Mario Moreno y una agrupación literaria, con representaciones de personajes históricos y populares. Estas actividades, señala Grendi, son en definitiva para que la comunidad vea que los museos no son únicamente espacios para guardar objetos, sino que también son agentes activos en la construcción de la identidad. La entrada será completamente gratuita y el horario será de 20.30 a 23.30 horas. La entrada será de 20.30 horas.